Esto es lo que se dice. Se dice que quien decidió cancelar los foros de consulta para la ley de salvaguarda y protección a periodistas y activistas fue el diputado Roberto Rico Ruiz, a la vez de que no dio explicaciones por qué hizo este movimiento, por el cual algunas personas se quedarán sin que sus opiniones sean escuchadas. Se dice que quien le da vueltas y vueltas al proceso penal que enfrenta es Cipriano Chávez Pedraza, pues una vez más promovió una demanda de amparo por la última resolución emitida en su contra el 22 de junio pasado, en el que se le volvió a vincular a proceso, ahora por el delito de homicidio culposo y omisión de auxilio, y se le volvió a dictar como medida cautelar la prisión preventiva justificada dentro de la causa penal 284-2019, tras el accidente automovilístico en el que estuvo involucrado en 2018 y por el cual murió un joven calcinado. ¡Gracias!